Doctor, ¿nos podría hablar o abordar un poco acerca de la historia de la psicología? ¿Cómo se ha ido transformando esta? Nosotros la vamos a recibir en el siglo pasado, sin dejar de conocer que este es el resultado de una novela trayectoria histórica. Y se denima a Estados Unidos y también a México. Hay trabajos que vienen desde la colonia, muy rurales sobre la psicología. Pero podemos tomar lo que surgiera en el siglo XIX. Posteriormente la psicología prosigue, pero como una rama de la filosofía. Incluso en un mascarón de las cátedras de la universidad universitaria ya había esas cátedras. Las cátedras serán a nivel de posgrado, principalmente cuando llegan a la universidad recién inaugurada. En la década de los cincuentras va a ser parte de la maestría de Dios de octubre. Pero una exigencia puntual es que para alcanzar el grado de doctor tenía que estar descanalizado. Tomemos en cuenta que estaba la presencia de el front, entre otras cosas. Y la importancia de los trabajos periodianos eran muy importantes desde esta perspectiva filosófica de una rama. Llevo a su fin cuando el doctor Gabla, el psiquiatra, para ser preciso, luchó por darle un reconocimiento como profesión. El doctor Gabla logra, digamos, cierta autonomía. Y se aceptan los estudios, se coloquen como profesión. Y bien, ahí nacen algunas personas insignes en la profesión como Rogelio Díaz Guerrero que fueron subidos de los Estados Unidos en compañía de Isabel Reyes, René Ahumada, entre los Montserrat y Mercado, Eduardo Arnela. Somos nuestros primeros que se fueron en los Estados Unidos, los primeros grados en las universidades americanas. en Chicago, en Casas, en La Ucla, en varias universidades. Y tenían un propósito muy particular, rescatar a la psicología como tal, no tanto de la orientación clínica o médica. Para ello mandó a estudiar a una serie de estudiantes de Santa Clara en la Universidad de La Cruzana, en la dirección de un norteamericano, para formar sus apuntistas. Y efectivamente ahí se formaron Emilio Rives, Benjamín Domínguez, Marco Pela, Héctor Ayala, todos los que llegaron en 1973, que regresaron. Llegaron antes, pero ya con un grupo formado disciplinar, fueron quienes se enfrentaron a todos los médicos y se anuncian. La universidad, la factura de psicología, en 1973, nace por una tendencia común. Y se dividió la psicología en las áreas que conocemos. Ahí se llevan más tarea ganas, experimentar por la voluntad de psicofisiología. No de psicología educativa, sino psicología de la educación. Lo mismo no es industrial, sino psicología del trabajo. El caso es que, en algún motivo, para irme rápido, aquí surge la factura de psicología. Pero nada distinto. Fue una ingresada de psicología, o sea, de psicología, en la UNA, permitíme ser y yo, se le da la tarea de... Y yo, cuando digo, la familia le con mucho crecimiento, en el sentido del término, se lanzó a solicitar una licencia titular de psicología. Y, pues, había personas primarias, profesionistas, claro, que trabajaban en el múltiplo, y en el magisterio, pero con una modalidad magisterial, en la década de los 60, se hizo una licenciatura, en el entonces, era Instituto Superior de Pedagogía, después estaba formado en la Escuela de Filosofía y Letras, después sería Instituto de Humanidades, y realmente Facultad de Humanidades. En ese momento, se generó una licenciatura de psicopedagogía, con un propósito, incidir en su trabajo en el magisterio, porque los normalistas podían pasar, automáticamente, a hacer alumnos, a realizar la intervención. Y, con los estudios normales, eran suficientes para crear filosofía. Y, con la academia, se funda en Humanidades, entonces, entraba en automático. Y, en pedagogía, obviamente, ahí quedaron pocas, y se hicieron los primeros psicólogos. Los psicólogos, que son psicopedagogos, no son psicólogos, son psicopedagogos. Aquí tenemos todavía una maestra, que se llama Cristina, que se regresa en la única solución de esa generación, como el segundo viven, pero también se regresa de esa generación, que no son propiamente psicólogos, aunque sí, por el trato, ¿a qué me quiero referir? Que una vez que se clausura, en 1968, las dos generaciones, no había quien titular. Entonces, tardaron muchos años, hasta que surge, fue uno de los motivos por los cuales surgió esta facultad. Y, luego, tuvo que traer gente de México, a que titular a los que se hicieron mucho por ser titular, pero es que se titular, no puede ser titular. Y ya contábamos con una pequeña base, con una batida, de profesores egresados, que eran profesores, y después se contaban pocos. Vamos a decir, que se podían contar, pero fueron muy pocos. Realmente fueron muy pocos. El caso es que aquí surge la facultad con cuestiones muy precarias. No teníamos ni instalaciones, ni salones de clase. En los 208, terminaron 16 la primera generación. A la segunda generación, crecieron 60, y a la tercera, 120. Y así hasta ahora que tenemos dos militares aquí en esta facultad. En su crecimiento ha sido exponencial. En un principio, pues ahí en la facultad, en el Instituto de Humanidades, que en 1996 resulta de un trabajo curricular. El primero hecho por Germán Norroy, que se ha ingresado de la UNA, que nos invitó, pero en un caso particular, nos invita a la Academia. Clementina, que era como coordinadora, no duró mucho, después una argentina, y la mayor, que tenía compromisos con los retrusorios, y todo eso a nivel nacional, internacional. Quedó, o por su currículum, pero nombrada, pero ella es una persona muy honesta, renunció, porque no podía atender las cosas al mismo tiempo, pero sin embargo, dejó un escolar clínica que no veían algunos de sus exámenes. el siguiente paso fue Germán Norroy, que es un empresario de la UNA, que trabajó con Fernández Peón, en el campo de psicología, y seguimos como trabajador del IMSS, con formación ya dedicada a la psicología laboral, psicología de trabajo, y tomó el cargo y diseñó el primer currículum. Un currículum que nos permitió dos cosas. Esa es una, una de estudios, es que una, es que pudiéramos independizar del Instituto de Humanidades y convertirnos automáticamente facultar, y el segundo, es que fue un plan de estudios que se realició casi 18 años, por lo que decidimos entender la labor del co, y esos son los inicios del trabajo. ¡Gracias!